Las propiedades generales de la materia son aquellas que están relacionadas con las propiedades físicas, tales como el tamaño de los objetos, el peso, la longitud y el volumen, y las propiedades químicas con las cuales la materia cambia su composición. La materia es la sustancia o las sustancias que constituyen los objetos físicos. También se define como la sustancia que constituye el universo de objetos observables. La materia se presenta en tres estados, líquido, sólido o gaseoso, cada uno con una capacidad propia de interaccionar con la luz. A continuación te nombramos la lista de las propiedades generales de la materia, y si quieres aprender más de este u otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en LiveDirt.com. Masa Es una medida de la cantidad de materia de una sustancia, independientemente de su localización espacial. El valor de la masa de un cuerpo no es influenciado por la fuerza de gravedad. Es una propiedad extensiva de la materia y no depende de la forma de la sustancia o del cuerpo. La masa en física es la resistencia que ofrece un cuerpo, para cambiar su condición de reposo o de la velocidad constante con que se mueve. La unidad del Sistema Internacional de Unidades de Masa es el kilogramos. Hay que hacer mayor esfuerzo para empujar un camión de carga que lo necesario para mover un automóvil. Un cuerpo que tiene una masa de 10 kilos a nivel del mar tiene la misma masa en la estación espacial. La masa molar del dióxido de carbono, CO2, es igual a 44 gramos por mol. Volumen Es la cantidad de espacio tridimensional que encierra una superficie cerrada. Además, es el espacio que una sustancia o forma ocupa, así como el espacio que contiene. También es la cantidad de espacio que posee en tres dimensiones, longitud, altura y ancho. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cúbico. La luna tiene una forma que se asemeja a una esfera, y por lo tanto, se puede estimar su volumen. El volumen de una pelota de basquetbol es mayor que el de una pelota de fútbol. Peso Es la fuerza gravitacional que actúa sobre un cuerpo, y es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. El peso de un cuerpo aquí varía en función de su distancia respecto a la Tierra. La unidad del Sistema Internacional de Peso es el newton, y se expresa en kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Dureza La dureza de un objeto no tiene una definición universal, pero es aceptada como la propiedad que tiene un material de resistirse a la penetración de una carga, mediante el uso de un durómetro a través de varios procedimientos. También se define como la resistencia que opone un cuerpo a ser rayado. Una forma muy usada de medir la dureza de un mineral es mediante la escala de Mohs, basada en el rayado de un mineral por otro. La escala de dureza va de 1 a 10. El número 1 corresponde al talco, y el 10 al diamante. El diamante raya a cualquier mineral y no es rayado por ninguno. El talco, de dureza, 1 en la escala de Mohs, puede ser rayado con una uña. Los pizarrones son más duros que la tiza y son ellos, de hecho, quienes rayan a la tiza y no al revés. Movilidad Está relacionada con la velocidad con que se desplaza un cuerpo. En la física del estado sólido, es la medición de la facilidad con que se mueve una partícula cargada a través de un material sólido, bajo la influencia de un campo eléctrico. Mientras mayor sea la rapidez con la que se mueve una partícula, mayor será su movilidad. La movilidad de un tenista le permite llegar a las pelotas que no le llegan a otros tenistas. La movilidad de las partículas de un gas se incrementa al variar su temperatura de 60 grados a 130 grados Celsius. Elasticidad. Es la propiedad física de un cuerpo elástico de ser estirado o deformado por una fuerza ejercida sobre él. El cuerpo elástico es capaz de ejercer una fuerza orientada en sentido contrario a la fuerza deformante, restaurando su forma original al disminuir o cesar dicha fuerza. La unidad SI de la elasticidad es el Pascal . Al empujar con el puño una pelota de goma contra una pared, esta se deforma. Pero al retirar el puño, la pelota regresa a su forma original. Se puede estirar un resorte ejerciendo fuerza en el sentido que produce su estiramiento, pero al soltar el resorte este vuelve a su forma original. El pulmón es un cuerpo elástico que se expande durante la fase de inspiración y se retrae durante la fase de expiración. Inercia. Propiedad física de un cuerpo de mantenerse en reposo o moverse con una velocidad constante y rectilínea, a menos que se ejerza una fuerza sobre él que provoque un cambio en su condición de movimiento. La inercia es una propiedad pasiva. Cuando se va en un vehículo a una velocidad determinada y se acelera bruscamente, las personas de pronto se pegarán contra los asientos de los vehículos, ya que de esta forma se expresará la tendencia de la inercia, en mantener la velocidad original de las personas. Por lo contrario, si se frena repentinamente a un vehículo, las personas tenderán a moverse hacia el frente del mismo. Por esta razón, es tan conveniente el uso de los cinturones de seguridad. Porosidad. Es la cualidad de un cuerpo físico de ser poroso o estar lleno de pequeños agujeros. La porosidad es una propiedad física que permite que a través de cuerpos en estado sólido puedan circular líquidos, y en algunos casos, gases. Esto hace a los cuerpos porosos permeables. Las paredes de los capilares glomerulares renales están dotadas de poros o canales, a través de los cuales se filtra el plasma sanguíneo. En las cocinas se utilizan utensilios denominados coladores, que sirven para filtrar líquidos y eliminar la presencia de partículas indeseadas. O en caso contrario, para concentrarlas. Divisibilidad. Es la propiedad física de un cuerpo de poder ser dividido en partes exactamente iguales. Se dice que el resultado de esta propiedad es exacto y medible. El espacio físico se considera que es divisible en forma infinita. Sin embargo, las partículas elementales de un átomo, los quarts y los leptones, son partículas puntuales que no ocupan espacio. Es decir, entre ellas hay un espacio que hace que la materia no sea continua, y por lo tanto, la divisibilidad no es infinita. Un ejemplo de divisibilidad es dividir una torta en partes iguales para 12 comensales. Servir un litro de jugo de naranja entre cuatro niños, de tal manera que cada niño reciba 250 ml de jugo de naranja.